Miki Nadal y Carlota Escámez se han separado. Tal y como ha publicado la revista Lecturas, al parecer el presentador y la hija del futbolista Julio Alberto han puesto fin así a su relación y han decidido emprender caminos por separado después de cinco años y con una hija en común de cuatro. La pareja se casó el 21 de junio de 2014 y tuvo a su única hija tan solo un año después. Y aunque en redes sociales eran habituales los gestos de cariño entre ambos, parece que la pareja no se encontraba viviendo su mejor momento. Tras el enfrentamiento con su suegra Carmen y la pérdida del bebé que estaban esperando en 2017, el matrimonio no ha conseguido superar las dificultades y finalmente han decidido poner punto y final a su historia de amor. El humorista y colaborador de Zapeando se habría mudado ya a otra casa en el madrileño barrio de San Chinarro, dejando claro así que Carlota y él habrían comenzado una nueva etapa por separado.